¿Qué tal amigos de Zona Full de Tribuna Rojinegra? Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión para platicar y aclarar el tema de Julián Quiñones. Si es que otra vez el elemento más importante del roster de los rojinegros del Atlas está pues con novias. No está prácticamente con rumores que lo catalogan o lo colocan en otro equipo. Y en este caso el Zenic de San Petersburgo, equipo del fútbol ruso. Y es que ayer por la noche, ya entradas las altas horas de la noche, se dio a conocer a través de las redes sociales por un periodista de León. Ojo, de León. Desde ahí vamos viendo de dónde viene esta situación. De León. Que dice que, pues bueno, se ha enterado de buena fuente que el representante de Julián Quiñones le está buscando acomodo en algunos equipos. Y que hay una oferta, él dice, hay una oferta concreta del Zenit de San Petersburgo. Donde están dos elementos más colombianos y que pudiera ser tentador o agradable para que Julián Andrés Quiñones Quiñones pueda partir al viejo continente. De eso se dijo ayer y comenzó a causar revuelo, ¿no? Entre la misma afición rojinegra. Porque sabemos que es el hombre más importante, no hoy, sino hasta de la historia, ¿no? Que tiene esta institución. Y pues será doloroso el día que se tenga que ir. Sabemos que en el mercado mexicano hubo sondeos, más el precio está tan alto que no se pudo concretar. Caso concreto, pues el de la América, ¿no? América ha dicho 10 millones de dólares es demasiado. No puedo, Cruz Azul lo mismo, no voy a pagar eso por Julián por sus antecedentes, también disciplina que tiene. Obviamente el representante pues quiere sacar tajada de la negociación. Y yo no tengo dudas de que sí lo esté ofreciendo el representante. Julián no se quiere ir. Y la misma directiva en distintas oportunidades ha dicho, ¿no? Que si el equipo ya está en competencia, no se va a desprender de la columna vertebral. Es decir, por ejemplo, Camilo Vargas y Julián Quiñones. Hoy por la mañana también otro periodista, que es el caso del señor Merlo desde Argentina, confirma que no hay ningún acercamiento del Zenit de San Petersburgo en este momento con la directiva Rojinegra. No existe ninguna posibilidad, por lo menos hoy 29 de junio, de que Julián se vaya al fútbol ruso. Si a mí me lo preguntas, la realidad es que está muy alejado. Porque en primera, el Zenit de San Petersburgo, perdón, sí es un equipo importante del fútbol ruso. Uno de los importantes, de los ganadores y que ha tenido jugadores de renombre. Pero hoy el fútbol ruso está metido en un problema grave, ¿no? Y es decir, no participa en competencias europeas. Europeas, recordemos que a derivado del conflicto bélico en el cual está inmerso Rusia, pues bueno, sus equipos fueron marginados de las competiciones europeas. Es decir, Champions, Europa League, Conference League y demás. Es por eso que para Julián no sería atractivo, porque al final de cuentas es una liga que está encerrada, que no tiene mayor reflector, ni siquiera se ve en Latinoamérica. Es cierto, hay colombianos y es cierto, pagan bien. Pero la realidad es que para el estilo de vida también que lleva Julián Quiñones no encaja. No lo veo yo jugando en Rusia. Así que creo que de momentos hay que estar tranquilos con el tema de Julián. De momento jugará como titular el próximo sábado ante Cruz Azul. Y no se perfila una posible salida y menos al fútbol ruso. Así que todo mundo tranquilo. En el caso de Portilla también parece ser que la negociación se está tambaleando y todo parece indicar que puede caerse, ¿no? Ya que el América de Cali está más emocionado, está coqueteando más con la MLS que pudiera ofertar un poquito más de la oferta inicial de los rojinegros del Atlas. Así que lo de Portilla parece alejarse y Quiñones se va a quedar en los rojinegros del Atlas. Así que ya te la sabes. Participa, déjame tu opinión acá abajo en los comentarios. Suscríbete aquí en la última notificación y nos vemos y nos escuchamos en un próximo video. Mil veces arriba al Atlas.